Estoy contenta porque se está trabajando bien con el gobierno del estado, encabezado por Esteban Villegas Villarreal. Hay buena relación con todos los secretarios y no han dejado solo al municipio de Canatlán. En todos los municipios del estado, el mandatario está haciendo un excelente trabajo. Así lo expresó Ángela Rojas, alcaldesa municipal. Sabemos las condiciones del estado, sabemos cómo recibimos él, el estado, nosotros, los municipios. Y bueno, estamos trabajando y sacando todos los temas como podemos, pero siempre queriendo hacer lucir el trabajo de nuestro gobernador y el de nosotros también. Al menos yo tengo el apoyo, he recibido bastante ayuda por parte de él, nos tiene la confianza de que sabe que estamos trabajando lo mejor que se puede. Y yo estoy muy bien con el gobernador. Sí, la verdad, en tiempo y forma nos están llegando todas las participaciones. Nosotros como municipio, al menos yo soy de las que llego con los secretarios y traigo tanto, cuánto aportan ustedes. Y así trabajo también en las comunidades, o sea, con los ejidatarios, así estoy trabajando. Cuánto aportan ustedes y cuánto puedo aportar yo. Creo que esa es una manera diferente de trabajar, es una manera diferente de acostumbrar a los ciudadanos que debemos de trabajar también. O sea, que tenemos que aportar todos y sacar todos los temas adelante. Tenemos que sacar que yo quisiera pavimentar todo Canatlán, obviamente. No puedo, no lo puedo hacer. Con imágenes y edición de Raúl Vargas. Le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.